Las leyes que de ahí llevan y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, puede usted contestar. Si así no lo hicieran, que la nación se lo deban dar. Felicidades, señor Luis Raúl González Pérez. Un aplauso para los señores.